Nuestras casas son sin duda alguna el lugar más seguro que todos tenemos un recinto de paz y de descanso donde supuestamente nada podría ocurrirte pero esto a veces cambia ocurre con los lugares de nuestras casas que no conocemos o peor aún que ocurre dentro de las casas que nadie visita y que cargan una energía negativa así pues prepárate para lo que vas a ver a continuación te reto a dejar tu me gusta y ver el vídeo completo si eres capaz Número 1 Iniciaremos este top con un metraje inquietante fue publicado por un canal llamado Ali Love un canal dedicado al parkour extremo y que en esta ocasión no sería la excepción una tarde decidió reunir a unos amigos para meterse en un enorme edificio completamente en funcionamiento para rescatar a sus otros cinco amigos que se encontraban en la azotea atrapados y conscientes de que la seguridad estaba unos pisos más abajo esperándolos la transporta hit luego de entrar con mucho sigilo al sitio nerviosos de ser descubiertos por la seguridad del lugar en Avanzan hasta las escaleras por las que suben hasta lo más alto Llegaban tanto tiempo allí Que incluso estaban dormidos Levantándolos para escapar todos juntos de allí Y entonces uno de los guardias se da cuenta de que hay intrusos Y Ali junto con sus amigos decide escapar de allí Pero las cosas no serían para nada fáciles Por fin luego de aquella intrusión Logra escapar todos por completo sanos y salvos Burlando la seguridad de aquel sitio Número 2 El vídeo que vas a ver representa gráficamente Uno de los mayores peligros de las exploraciones urbanas Y no, no hablo de que el techo se te pueda abrir encima Sino uno de los más comunes Y es que te atrape la policía Exactamente eso le ocurrió a un sujeto con su amigo Mientras grababan un vídeo para su canal Llamado Urbex Mall Una fría tarde se adentraron en una enorme casa abandonada Situada en mitad literalmente de la nada Haciendo casi imposible que los encontrasen Pero la mala suerte hace acto de presencia Justo ese día el encargado de mantenimiento básico de la casa Estaba haciendo su ronda Con la mala suerte de toparse con estos dos sujetos Y no lo dudó ni un solo segundo Llamó directamente a la policía No, 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 no No, 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 no Alright 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 An entropy Is the inside of the house Just in case We did say we'd climb over But gentlemen Not to bother In case we hurt ourselves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ten cuidado. Ni la propiedad es tuya, ni estás en el derecho de acceder. Si lo haces, atente a todas las consecuencias. Ni la propiedad es tuya, ni estás en el derecho de acceder. Aquello fue lo que le ocurrió a Trevor junto con su amigo, los cuales una calurosa tarde decidieron adentrarse en un enorme hospital abandonado, bastante peculiar, ya que Trevor nos cuenta que es un hospital que tiene menos de un mes desde que fue abandonado. Conservando aún todas sus cosas y haciendo que la mitad de la edificación aún contenga luz. Pero sin duda alguna, con lo que se toparon, estoy seguro que te dará escalofríos. ¡No! 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 Tengo bastantes dudas sobre qué rayos es aquel líquido marrón, rojizo, grumoso, esparcido en una de las salas de cirugía. Tengo una idea, pero no quiero ni decirlo, imaginando lo que pudo haber pasado en los últimos momentos, en las últimas horas de esa sala. Me vuelvo loco en solo pensar el hecho de cómo se sentiría explorar ese lugar que casi conserva todo tan fresco como si pudiese adentrarse en una película de horror. Anteriormente, sabéis que nosotros tenemos entrado en muchos de estos hospitales abandonados y os aseguro que desde mi punto de vista es de las cosas más difíciles, de los lugares más tétricos y posiblemente el mayor miedo que haya pasado haya sido en estos y desde luego que volveremos para verlo. Literalmente, el hospital aún conserva la mayoría de sus cosas, generando un ambiente pavoroso y aterrador. A pesar de que sería prácticamente normal que hubiesen captado algún evento paranormal, debido al estado del sitio y la energía que allí resguarda, desafortunadamente no captaron nada. Luego de explorar el lugar durante mucho tiempo, asegurando así que el sitio está completamente abandonado de pies a cabeza, deciden salir de allí con los perturbadores recuerdos de aquel lugar que estoy seguro será ódice de indeseables pesadillas por el resto de sus vidas. A opinión personal os cuento que estos lugares no recomiendo para nada visitarlos porque lo que allí se respira es algo tan tétrico y tan perturbador, algo tan difícil de contar que de verdad me pone la piel de gallina mientras os lo cuento. Y vuelvo a rememorar todos esos momentos en los que estuvimos en esos lugares que volveremos y que es completamente distinto a cualquier otra sensación vivida. Si queréis más vídeos así, os digo que dejéis un like en este vídeo, me dejéis un comentario, como siempre, con la parte más perturbadora y que os deseo muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.